Hola, ¿cómo están amigos de Canal 13 y de Cultura Prime? Estamos felices, estamos muy contentos porque hoy día los vamos a sorprender con una entrevista que llevamos esperando mucho tiempo para tener porque queremos conversar con uno de los personajes que se toma las noches del sábado para llenarnos de estas historias mágicas, de estas historias culturales que a todos nos maravillan, sábado tras sábado en Crónicas de la Patagonia por eso le damos la más cordial bienvenida al animador de Crónicas de la Patagonia el señor Alipio Vera. Hola Alipio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal José Miguel? ¿Cómo estás tú? ¿Y cómo estarán todos nuestros amigos en las redes sociales que se han preocupado tanto esta vez de este programa? ¿Qué se siente hacer un programa como este y ser tan bien recibido por la gente, por la comunidad de las redes sociales de Canal 13? ¿Qué se siente? Yo en realidad estoy sorprendido y también he estado emocionado de conocer tanta crítica favorable, buenos comentarios, de saber que el programa ha sido bien recibido. Lo he recibido todo eso también yo con mucha emoción y mucha gratitud hacia nuestros televidentes. ¿Qué tiene la Patagonia que siempre te ha sorprendido y siempre te ha cautivado? ¿Cómo nace ese cariño por este maravilloso lugar de nuestro país? Tal vez porque yo nací acá en la Patagonia y porque tiene tantas historias, tantos personajes, tantos paisajes, tantos rincones que son incomparables y que a mi juicio todos los compatriotas, todos nuestros chilenos de Arica, Puerto William, hasta la Antártida, en realidad debiéramos conocer. Sin lugar a dudas es un programa maravilloso que todos nosotros disfrutamos por las pantallas de Canal 13, siempre los sábados, después de lugares que hablan, Crónicas de la Patagonia con Alipio Vera. Y nos encantaría saber qué importancia tienen estos personajes en cada capítulo de Crónicas de la Patagonia y qué es lo que efectivamente te llama la atención de conocer sus historias. Yo creo que los personajes que nosotros elegimos, en realidad no es una elección, es encontrarlos en el camino. Son los chilenos de verdad, los pescadores, los campesinos, los obreros, el hombre que siembra a pajapa. Todos tienen algo importante que contarnos. Todos ellos están contribuyendo a levantar este país. Chile, sus paisajes, su territorio, con todos los años de experiencia que llevas tú mostrándonos, ¿te sigue sorprendiendo, te sigue cautivando y por qué? Claro que sí. Nuestro país tiene tan grande diversidad de paisajes, de pueblos, de rincones hermosos, de personajes, de historias humanas que uno puede estar toda la vida trabajando no solo en el sur del país, no solo aquí en la Patagonia, sino que en Arica, en el altiplano, en la cordillera, fronteriza con la Argentina, en cualquier parte, nosotros podemos tener siempre grandes y nuevas historias de nunca acabar. Fantástico. Muchísimas gracias, Alipio. Y también me surge la inquietud por saber qué es lo que pasa contigo al conocer estos personajes esforzados, valientes, y qué es lo que te llega a ti como persona humana al conocer estos maravillosos personajes que abundan en nuestro país, y especialmente en la Patagonia. Me emociona y agradezco la oportunidad que el medio me da de abrir una ventana para esa gente que no conocemos de nuestro país o que conocemos muy poco. Me emociona ser un intermediario, tener esa oportunidad y le agradezco. Le agradezco al medio que me permite hacer este trabajo, que para mí en realidad no es un trabajo, es un tremendo agrado abrir las ventanas y las puertas para que nos conozcamos más en este país tan hermoso. Y que, no sé, al parecer en estos momentos está tan mal traer. ¿Qué es lo más difícil que les ha tocado a ustedes al momento de registrar estos paisajes y estas historias formidables y emocionantes? ¿Cuáles han sido las principales dificultades? Encontrar las historias no es difícil, es muy fácil. Estamos llenos de historia en este país. Los largos viajes no cansan cuando tú vas recorriendo tu país, conociendo gente, lugares, en fin. No te cansa, es un agrado. Lo que ha sido difícil en realidad ha sido trabajar en pandemia. Tantas prevenciones tenemos que tomar nosotros para no afectar la vida de los personajes que vamos a visitar, de los pobladores con los que hemos conversado en estos capítulos. Esto es en realidad lo más difícil. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Salipio Vera, todos los sábados, después de lugares que hablan, nos sorprende y nos cautiva con historias emocionantes. Y por supuesto, que van a calar lo más hondo en tu corazón. Pero también es muy importante preguntarte, creo yo, cómo recibes también el cariño, el cariño de la gente en terreno, el cariño al momento de entrevistar, de conversar, de conocer estas historias. Y también con respecto al cariño que también se manifiesta en el mundo digital, en las redes sociales y en las plataformas. Yo lo recibo con mucha humildad. Y me cuesta entender que la gente me exprese tanto cariño. Yo, todo lo que he hecho en mi vida profesional ha sido en realidad preocuparme de las personas, de los lugares más desconocidos. Pero eso no creo que sea un gran mérito. En realidad no sé cómo agradecerle a tanta gente ese cariño, ese apoyo. Y tanto aplauso que de repente, a mí por lo menos no me marea, pero me cuesta asimilar y me emociona. Un programa emocionante. Y gracias Alipio por abrir tu corazón y darte este espacio para conversar junto a nosotros. También preguntarte, ¿qué es lo que viene? O sea, aún tenemos mucho por ver, muchas historias por conocer. ¿Con qué nos iremos sorprendiendo todos los sábados, después de lugares que hablan con Crónicas de la Patagonia, Alipio? Yo creo que por ahora muchos detalles no les voy a entregar. Pero lo que sí les aseguro es que cada capítulo de Crónicas de la Patagonia los va a sorprender. Y nos va a permitir conocer mejor nuestro querido país. Eso sí. Muchísimas gracias por este tiempo, Alipio, de poder conectarte con la gente, de poder conectarte con esta audiencia tan relevante, a la cual siempre estamos tratando de darles este contenido exclusivo. Y también mandarte un cariñoso abrazo y un saludo para que efectivamente esta aventura de Crónicas de la Patagonia continúe por su mejor rumbo. Por último, obviamente, tu última invitación para que la gente de Canal 13 se siga maravillando con Crónicas de la Patagonia. Alipio, aquí tu momento. Muchas gracias a todos. En realidad, no sé, me faltan palabras para expresar lo que siento. Yo no esperaba tanto buen comentario, tantas felicitaciones. Y todo eso lo único que hace en realidad es alentarme a seguir trabajando. Y espero seguir entregando un trabajo que sea bien aceptado por todos. Nada más. Bien, ahí está entonces. Esa fue la conversación que tuvimos junto a Alipio Vera en Crónicas de la Patagonia todos los sábados en Cultura Prime por el 13. Paisajes, historias y, por supuesto, los mejores contenidos de toda nuestra franja cultural la puedes disfrutar en sábado de reportajes, especialmente en Cultura Prime por el 13. Ahí estuvo Alipio Vera. No se lo pierdan. Nosotros nos volvemos a conectar. Siempre los estaremos sorprendiendo con estos contenidos exclusivos con los protagonistas de toda nuestra área cultural de Canal 13. Soy José Miguel Pérez de Castro. Que estén muy bien y a disfrutar porque ya viene Lugares que Hablan y viene un nuevo capítulo de Alipio Vera de Crónicas de la Patagonia. Gracias. Gracias.